Bueno, con el ajetreo de las jornadas y demás, no sé si habréis leído la prensa, pero ayer la Real ganó 4-0, con goles de 2 de Llorente, gol de Zulutuza y propia meta del Rosendor, aunque estaba ya Goya José para meterla. Con lo cual, me parece que es una buena forma de empezar con una cita de un tuitero futbolista, de Piqué, que dijo algo así como, Ronald, contigo empezó todo, ¿no? Algo así. Bueno, pues aquí todo empezó más o menos por aquí. Esta fotografía la utilizo bastante, pero nunca la había utilizado en el lugar donde se había hecho. Esta fotografía se sacó justo en esta sala cuando Jorge presentó el cuarto plan vasco. Hoy, en los 20-25 minutos que dedicaré a presentar el sistema de innovación aplicada de la formación profesional de Euskadi, pues hablaremos de estas cuatro primeras cajitas que veis ahí de especificación inteligente, entornos estratégicos, áreas de especificación y proyectos, que son las cuatro que llevamos desde el área tecnológica. También tenemos economía sostenible y veis también gestión e innovación, pero, bueno, lo presentarán después. Estas cuatro cajitas que veis aquí, pues nosotros las hemos representado y las trabajamos gráficamente, pues más o menos como veis aquí, ¿no? La primera idea, idea muy importante, es que si nosotros pretendemos y queremos dar servicio a nuestras empresas, tendremos que saber hacia dónde van nuestras empresas y qué políticas se marcan el gobierno, qué prioridades marca el gobierno, y tendremos que saberlas y comenzar a trabajarlas, porque ya hoy en día las empresas tractoras, las grandes empresas, están demandando ese tipo de conocimiento y en breve, pues las contratadas, las pymes y demás, pues llegarán a ese conocimiento, con lo cual también lo necesitarán. Con lo cual, con esa intención de anticiparnos, pues tenemos que conocer qué sucede y nuestro sistema tiene que estar claramente conectado con esta estrategia y de especialización de Euskadi. Bien, para esta conexión, lo que pusimos en marcha ya hace dos cursos, el curso pasado ya con mayor intensidad, es este programa de nodos, nodos de formación profesional, nodos de red de formación profesional, que será el primero de los cuatro que les presentaré. Estos nodos pretenden alimentar estos tres programas con esas tendencias que a veces escuchamos, pero que tenemos también que conocer con mayor profundidad, que tenemos que priorizar y que se convertirán después en servicios a través de los entornos estratégicos, de los tecagunes, en proyectos de desarrollo de conocimiento, encontraremos cosas que hoy por hoy no sabemos y tendremos que desarrollar proyectos para capturar ese conocimiento, y también en proyectos de centros con el mismo objetivo, pero quizás con un enfoque más a dar respuesta al entorno del centro. Entonces, estos cuatro programas, nodos de red, entornos estratégicos de tecagunes, áreas de especificación y proyectos de centro, serán los cuatro programas que presentaremos ahora brevemente. ¿Y todo esto con qué objetivo? Pues todo esto con el objetivo de prestar servicios tecnológicos, de descubrir, desarrollar, apoyar a la creación de nuevas aplicaciones en sectores emergentes y, por supuesto, de generar nuevo conocimiento en nuestros centros, que se utilice este nuevo conocimiento en nuestros centros, es muy importante, y asesorar a estos centros. Y desde los centros al tejido empresarial, y en especial a las pymes, que como sabéis, pues tienen más dificultades para llegar a aquellos lugares donde se genera el conocimiento, con lo cual hay un lugar, hay lugares donde se investiga, donde se genera conocimiento, donde, bueno, pues están en una investigación quizás más básica o menos aplicada de la que nosotros desarrollamos y queremos desarrollar. Estos lugares, centros tecnológicos, universidades, agentes de la red básica de tecnología, referentes internacionales, empresas referentes, pues estos son los colaboradores que nos interesan cuando estamos trabajando, pues tanto, bueno, pues en las áreas de especiación, en los proyectos, bueno, cuando nosotros queremos aprender, pues tendremos que fijarnos en los que, bueno, desarrollan y conocen esas tecnologías o esas tendencias. Bien, presentado esto, pues vamos a hacer un breve recorrido, no quiero explicar demasiado en detalle para que no se vaya el tiempo estos cuatro programas, cuatro pinceladas sobre cada uno de ellos. El primero es los nodos de red, ese ojo, esa mirada hacia el futuro. El objetivo de un nodo de red es orientar el sistema vasco de innovación, bueno, hacia las necesidades futuras que las empresas van a tener, es decir, tener criterios para poner los recursos en los proyectos que parece que van a tener aplicación y que van a necesitar nuestras empresas. En este momento tenemos activos cuatro nodos, el nodo de fabricación avanzada, pues más pensada en los propios procesos de fabricación, en el que Euskadi es muy fuerte y tiene, pues bueno, gran parte del PIB industrial del país vasco, pues está relacionado con la propia fabricación. La fábrica digital y conectada, bueno, pues el Industria 4.0, Big Data, ciberseguridad, todas estas cosas que dentro del plan Industria 4.0 pues vienen, pues las desarrollamos desde aquí, el conectar con un objetivo práctico, pues toda esta red o este sistema de fabricación que tenemos. El nodo de energías, llevamos tiempo trabajando en energías y en eficiencia energética desde un punto de vista doméstico, domótico, doméstico, pero aquí le estamos dando un enfoque hacia la energía en los procesos productivos, lugares donde se consume mucha energía y donde podemos, bueno, pues optimizar y mejorar mucho. Entonces, en este nodo estamos dando un enfoque a la energía desde el punto de vista de, bueno, de la energía en los procesos industriales, es decir, con las empresas, y un nodo de biociencias y biotecnologías, bueno, que después dentro del área de economía sostenible, pues nos presentarán, pero que tiene básicamente el mismo objetivo que los otros tres. Bien, el reto en los nodos, en estos nodos que trabajamos, pues es hacer partícipes a todos los centros de las estrategias de especialización de Euskadi, es decir, esa conexión entre las políticas que se marcan desde el gobierno, desde esa política de especialización, en qué, por qué quiere apostar el gobierno asco al futuro y que los centros sean conocedores de esa estrategia, de manera que los proyectos que nos presenten estén relacionados con esa estrategia y que los proyectos que desarrollemos desde técnica estén relacionados con esa estrategia también. Por supuesto, participar, somos una gente importante, participar en el despliegue de las políticas del gobierno y como resultado, pues vamos a tener proyectos, iniciativas que se desarrollarán en otros programas. Aquí los detectamos, les damos forma y se desarrollan en otros programas. Básicamente, este es el objetivo y el reto de los nodos de red. El segundo programa que les quiero presentar es el de entornos estratégicos o bajo la marca Tecagune, con la participación de treinta y pico centros de formación profesional del País Vasco, pues pretende poner al servicio de las pymes el conocimiento que ya existe en la formación profesional. Entendemos que tenemos una masa de profesores con unos conocimientos y una experiencia importantes que son capaces no solamente de formar a los alumnos, sino que son capaces de ayudar, asesorar y prestar servicios, sobre todo a pequeñas empresas que tienen dificultades para llegar a esos agentes tecnológicos que les podrían asesorar. Y con esa idea, pues nacen los tecagunes o los entornos estratégicos. Con lo cual, es esa idea de poner al servicio de las pymes lo que ya sabemos hacer en los centros. Y también, pues le da una lógica a los centros, ¿no? Digamos, tenemos unas inversiones en equipamientos, en formación de profesorado, unos conocimientos en los centros que utilizamos a la mañana con la formación inicial, que utilizamos a la tarde y a última hora de la tarde con la formación para desocupados y para trabajadores, pero que también podemos utilizar y poner al servicio de las pymes en la prestación de estos servicios. Con lo cual, rentabilizamos mejor las inversiones que hacemos desde los centros y esto nos va a permitir entrar en nuevas inversiones y, bueno, ir creciendo también tecnológicamente, ¿no? En cuanto a los equipamientos de los que disponemos. Hoy por hoy tenemos en marcha cinco entornos estratégicos. Uno de fabricación, uno de automoción, uno de energías renovables, uno de automatización, muy vinculado con esta industria 4.0, y unos de industria creativa, pues con estas, pues en realidad virtual, realidad fomentada, pues estas aplicaciones que también se señalan como facilitadores para mejorar la producción de los procesos productivos. Ofrecemos servicios a las empresas que requieren el apoyo en innovación y mejora. Los datos de este programa. Bueno, comenzamos en el 13-14 con un piloto, un único nodo, el de fabricación, con cinco centros implicados, una inversión en personal de 412.000 euros, una facturación, porque estos servicios los facturamos, a las empresas les prestamos el servicio, pero les facturamos por ese servicio. Tenemos un objetivo de sostenibilidad, intentamos que el programa sea sostenible. Se prestaron 96 servicios a 70 empresas diferentes. Pero el recorrido en estos cuatro años, 14-15, 15-16 y 16-17, el último año del que tenemos datos, pues llegamos a que ya estamos en cinco entornos, 30 centros, más de 80 profesores participando en los servicios, en la prestación de los servicios, una inversión de 1.100.000 euros en personal, una facturación de 950.000 euros y bastantes proyectos en marcha, que cuando se terminen, pues bueno, el año pasado fue un año de mucha actividad, 404 servicios prestados a 283 empresas diferentes, con lo cual vemos que hay empresas que repiten, que después del primer servicio nos piden otro y eso también es señal de fiabilidad. Los datos con los que arrancamos este año, pues serían cinco entornos, 33 centros, más de 90 profesores y una inversión en personal de 1.200.000 euros. Bien, los retos para estos entornos estratégicos, ¿hacia dónde vamos? Bueno, el primero es integrar la prestación de los servicios en los centros. Una de las dificultades y una de las razones por la que vamos incrementando poco a poco el número de centros que se participan en los tecagunes es la dificultad que supone integrar en un centro que está pensado para dar clase, que está pensado con una estructura de director, jefe de estudios, una estructura que está pensada para dar clase, que está cambiando, por supuesto, pero integrar en esta estructura un servicio nuevo que te pide otras cosas. Pide una labor comercial, pide visitar a las empresas, pide hacer una oferta de los servicios que somos capaces de prestar, un catálogo, una web, pide otro tipo de cosas y condiciones. No estamos acostumbrados. Bueno, y uno de los retos que tenemos y que empezamos a desarrollar ya el año pasado pero que queremos continuar desarrollando es cómo integramos esta actividad dentro de la gestión normal del centro, que se convierta en algo normal. He hablado de las empresas y los beneficios que las empresas obtienen cuando prestamos servicios, pero este programa tiene otra derivada tan importante, si no más, que la propia prestación de servicios y el beneficio que obtienen las pymes. Es la experiencia y el conocimiento y la conexión con las empresas que logran esos profesores que van a la empresa y prestan el servicio. Otro objetivo y otro reto y en algo en lo que estamos trabajando es que ese conocimiento revierta en el aula, revierta en el alumno y que la experiencia, lo que hemos visto, algo que no conocíamos y que hemos aprendido al prestar un servicio, acabe en el aula como manera de reciclarnos y como manera de mantener un sistema de formación profesional de calidad. Por supuesto, difundir y extender la prestación de servicios a otros servicios. Si estamos diciendo que en el futuro vienen cambios, pues tendremos que ser capaces de adaptarnos y prestar nuevos servicios desde los centros. El siguiente programa, el tercero que me gustaría presentar es el de áreas de especialización. En ese cuadro hablábamos de que hay conocimiento, que detectamos, que viene, que las empresas tractoras están ya necesitando, que empiezan a haber proyectos europeos, que empiezan a haber proyectos de empresas con el SPRI, que empiezan a desarrollar ciertas tecnologías y que en la formación profesional aún no las dominamos. Bueno, pues ¿cómo vamos a dominar? ¿Cómo pretendemos dominar esas tecnologías? Pues a través de proyectos, de proyectos de especialización y proyectos de centro. Los proyectos de especialización tienen un enfoque más estratégico, tienen mayor duración, atacan un área, entornos virtuales es un área de especialización, es algo en lo que queremos trabajar, que no creemos que se resuelva con un proyecto de un año y en lo que montamos un equipo más estable y queremos trabajar para capturar ese conocimiento. Bien, aquí hablamos de investigar, de experimentar, un poco las palabras que utilizamos cuando hablamos de entornos estratégicos es de un aprendizaje avanzado, cosas nuevas que no dominamos. Como ejemplos, pues un poco para tener una referencia de qué tipo de áreas de espacio, en qué temáticas estamos trabajando, pues trabajamos en entornos virtuales, materiales composites, bueno, en las redes inteligentes, aplicaciones de los drones, fabricación aditiva metálica, bueno, en tecnologías de automóvil, la movilidad sostenible, en offshore, internet de las cosas, internet de las máquinas, más bien dicho ahora, el taller 4.0, el internet industrial, pues la ciberseguridad, pues es un poco los ejemplos de qué tipo de proyectos, qué tipo de temáticas pensamos que tenemos que desarrollar, capturar, para, bueno, para llevarlas, por supuesto, al aula. El reto aquí es la transferencia, el reto es que lo que desarrolle un equipo de cuatro o cinco personas acabe en el sistema, que se transfiera. Bien, y aquí es muy importante esa colaboración. en el primer cuadro hablábamos de centros tecnológicos, universidades, agentes internacionales, empresas referentes, bueno, pues nos interesa aprender sobre estas temáticas con proyectos reales, con problemas reales, con retos reales de empresas en las que participamos nosotros aprendiendo y, bueno, y didactificando y llevándolo al aula en forma de formación, cursos a profesores, etcétera. Aquí nuestros clientes serían los profesores de los centros de formación profesional en una primera distancia y a través de los centros pues ya llegarían las empresas. Y como cuarto programa pues tenemos los proyectos de los centros. ¿Qué sucede? Que si tenemos una visión muy enfocada a qué marca las políticas de especie inteligente del gobierno vasco pues nos centramos en una serie de temáticas y nos desconectamos quizás un poco de las necesidades del día a día de lo que un centro de formación profesional puede detectar en el propio centro pero también en las pequeñas empresas de su entorno y de ahí surgen ideas, proyectos, etcétera a los que también queremos dar respuesta y la mejor manera para detectar esas necesidades es preguntar a los centros qué necesidades habéis detectado en vuestro propio centro y en vuestro entorno relacionado en este caso con innovaciones tecnológicas y hacemos una convocatoria de ideas de proyecto cuyo objetivo es mejorar la capacidad de los centros en cuanto a los servicios que prestan en cuanto a la manera en que lo hacen y en cuanto bueno este año en este curso que comienza pues hemos recibido 141 propuestas de proyectos desde los centros públicos 60 propuestas desde los centros concertados está bastante equilibrado porque el número de centros públicos y centros concertados pues bueno también pues va un poco en esa proporción esto supone 201 entradas 160 propuestas de proyectos diferentes porque de esas 201 hay algunos que tienen objetivos similares o incluso idénticos tampoco tiene sentido que nosotros promovamos si estamos buscando el trabajo en red y que lo que se desarrolle llegue a todos los centros con ese compromiso de transferencia pues poner el mismo proyecto en marcha en dos lugares con lo cual bueno pues tenemos que decidir cuál de los dos tiene mejor bueno un mejor plantamiento o juntarlos y esto también no sucede con las áreas de especialización porque los los centros evidentemente están haciendo un potente trabajo y son conocedores también de las políticas y las clases de gobierno y tienen contacto con agentes de la red de la ciencia y tecnología con lo cual nos presentan proyectos en ocasiones que tienen que ver que están muy ligados con las áreas de especialización que estamos desarrollando o que estamos liderando desde técnica esos proyectos por muy buenos que sean tampoco tendría sentido que los pusiéramos en marcha como un proyecto paralelo en un centro y lo que buscamos es integrarlos dentro de nuestras áreas de especialización por eso aquí veis que de esos 44 proyectos que han sido valorados 33 se pondrán en marcha como proyectos de centro pero el resto se incorporará los centros que presentan los proyectos se incorporarán porque aportan algo nuevo se incorporarán en las áreas de especialización que estamos trabajando liderando desde técnica bien aquí el reto es la transferencia en los dos últimos programas el reto es la transferencia aquí la idea es que un grupo de centros de profesores de centros desarrollen conocimiento y cojan el compromiso de transferir este conocimiento al resto de profesorado de su centro pero también al resto de centros entendiendo como red todo el sistema de formación profesional del país vasco al resto de centros bueno que tienen relación con esa temática pues por familias profesionales pues si tenemos un proyecto de no sé de electrificación de un vehículo pues al resto de centros de automoción pues un poco con esa con esa idea el reto en los dos últimos es la transferencia y es algo que queremos impulsar porque creo que lo decía Jorge somos buenos haciendo pero después de hacerlo tenemos que explotarlo también tenemos que ser bueno difundiéndolo y explotando desde los centros esa es un poco la idea con eso vuelvo un poco a la imagen inicial en el que bueno este es el sistema que tenemos hoy en día pues nos fijamos en las políticas de especialización del gobierno vasco son nuestra guía de alguna forma es muy importante antes se me olvidó decirlo pero es muy importante y ya el curso pasado comenzamos con ello y pretendemos impulsarlo que los centros que están participando en estos nodos participen en los grupos de trabajo que están definiendo estas políticas ya desde ya desde el año pasado estamos participando en las reuniones que desde el SPRI se organizan para definir las políticas de industria 4.0 con lo cual ya estamos no solamente viendo qué información nos llega desde las políticas del gobierno sino que la formación profesional ya es un agente que participa y aporta a la hora de definir esas políticas y para terminar me gustaría hablar un poquito de los retos bueno hablamos de un sistema que está estructurado de alguna forma para dar respuesta a través de servicios para capturar conocimiento a través de proyectos un poco a medio plazo más estratégicos para capturar y desarrollar proyectos y conocimiento pues más buscando las necesidades que somos capaces de detectar directamente desde las pymes pero también se ha comentado que después del cuarto plan vasco viene el quinto entonces en el quinto plan vasco qué orientaciones o qué cosas pensamos que pueden introducirse qué cosas pensamos que pueden llegar una de ellas claramente es la industria 4.0 y cuando hablamos de industria 4.0 pues metemos muchísimas cosas en el saco aparecen un montón de tecnologías aparecen un montón de oportunidades aparecen un montón de visiones de cómo se podría gestionar una empresa o de qué podría hacer yo desde mi móvil en la planta que tengo en China aparecen un montón de posibilidades pero lo que hoy en día estamos trabajando lo que hoy en día nos estamos encontrando son tecnologías protocolos de comunicación fabricación editiva metálica fabricación productiva o rápido ciberseguridad nos estamos encontrando con elementos trabajando diferentes elementos de esa industria 4.0 entonces el reto para los próximos años yo creo que es empezar a integrar empezar a integrar esas tecnologías en soluciones 4.0 eso es difícil yo creo que esta parte es un salto complicado pero creo que es el reto que deberíamos de dar y eso significa integrar diferentes protocolos diferentes tecnologías y dominar diferentes bueno diferentes ámbitos de conocimiento con lo cual significa colaborar y significa pues proyectos más complejos bien creo también que nosotros como usuarios de tecnología los propios centros de formación profesional como usuarios de la tecnología tenemos también que adaptar nuestros talleres tenemos que adaptar nuestras instalaciones a esta industria 4.0 tenemos algunos ejemplos pues el taller el almacén inteligente que se ha desarrollado ya en algunos centros o encontramos ya algunas máquinas conectadas y que se pueden gestionar y que se pueden bueno trabajar desde en forma remota encontramos sistemas domóticos ya con internet of things bueno pues nosotros tenemos que ser no solamente quienes formemos en las tecnologías también quienes ayudemos a integrarlas pero también somos usuarios de la tecnología con lo cual nuestros talleres nuestras aulas pues tienen que empezar ya a incorporar estos conceptos de conectividad con seguridad por supuesto la ciberseguridad va a ser clave para este desarrollo y lo que me opino es lo más importante es con un objetivo es decir nosotros podemos podemos conectar esta televisión a mi móvil para que yo desde el móvil gestione la televisión pues seguramente sí igual no sabemos hacerlo pero lo encontraremos y lo haremos pero para qué lo hacemos es lo importante es lo que nos debería de marcar qué pautas qué pasos dar en los próximos en los próximos años decimos que bueno la integración de todas estas tecnologías en un ecosistema de industria 4.0 es probablemente uno de los retos que tengamos que trabajar en los próximos años pero integrarlo por integrarlo no tiene sentido tendremos que buscar para qué lo hacemos qué rentabilidad le va a sacar la empresa con la que colaboremos o el centro en el que lo montemos qué rentabilidad le va a sacar qué beneficios vamos a obtener de eso qué información vamos a obtener a la hora de tener toda esa información pues en un servidor qué explotación podemos hacer de esa información qué decisiones podemos tomar con esa decisión ahí está el salto y tecnológicamente pues parece que este va a ser uno de los retos en los próximos años con lo cual ya no solamente estamos vinculando diferentes tecnologías sino también estamos vinculando con la manera en la que se gestionan las empresas con lo cual bueno entorno complejo no más complejo de complejo eso es un poco la idea bueno y sin más brevemente sin coger tiempo para respirar ni pausas pues hasta aquí un poco el descargo de lo que hemos hecho estos últimos cuatro años el sistema que hemos puesto en marcha en cuanto a sistema de innovación tecnológica de Euskadi y bueno los retos y un poco las ideas que pretendemos desarrollar probablemente a través del quinto plan vasco de formación personal muchas gracias gracias y